El poder del talento. Soluciones, iniciativas, proyectos colaborativos y start-ups también formó parte de Jalisco Talentland. Este evento basado en la innovación y en el mejor aprovechamiento de las tecnologías invitó a sus miles de asistentes a encontrar soluciones a los problemas actuales, por lo cual lanzó una serie de retos acompañados de una bolsa de premios de 2 millones de pesos. En este evento, la innovación se entiende como un sistema creativo que lleva a impulsar propuestas. Por ello, el espacio permite que las comunidades, tanto de estudiantes como de emprendedores, puedan aprender de lo que han hecho otros talentos, como ellos en distintas áreas de negocio. En esta concentración masiva de talento, hubo espacios para desarrollar proyectos personales y convertir una idea en un proyecto, e incluso aprender cómo fondearlo y distribuirlo a través de redes sociales. Tecnología, innovación, conocimiento, ciencia y networking se reunieron para impactar positivamente a hombres, mujeres y niños, quienes también pudieron aprender sobre robótica y explorar su talento.